Salí corriendo, corriendo a tus pies No fui sin fe Movi tu cuerpo, perdóname otra vez No quieres ver Tu voz volviendo, volviendo a nacer Siendo mi fe Llegaste nuevo a mí Extraño ser malos no sentiré Con dolor tendrás Maldados en labios Maldados en labios morros Llegaste nuevo a mí Extraño ser malos no sentiré Con dolor tendrás Malvado ser Labios morros no estaré Al forde voy cayendo el sol No puedo entender Que nos pasó, que se rompió Solo te pido hoy Perdón 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 Gracias por ver el video.